A través de KQ94.5, La Invencible. Hoy es lunes, inicio de semana. Estamos súper contentos de estar con ustedes para entregarles el mejor programa que se hace en la República Dominicana de Música Urbana a los Foque Radio Show. Saludos, Dr. Nastra. Buenas noches, Melvin. Saludos, Santiago Matías. Buenas noches, una semana que promete mucho. Hermano, checate ahí a ver qué está ahí. Uno. Ahí sí. Una semana que promete mucho, señores. Feliz lunes. Según estudio, Melvin, el día más productivo de la semana no es el lunes, es el martes. Sí, porque ya la mente está más tranquila. Sí, el lunes, tú sabes. Todavía está la rezaquita del fin de semana. Mucho ajetreo, muchas cosas. Sí, sí, es verdad. Y como todos los lunes, Melvin sale a relucir el chart de artistas que más suenan en las radios, Melvin, canciones que más suenan en las radios. Eso es así, hermano. Entonces, según Monitor Latino, esto es un medidor de tocadas, de canciones a nivel de Latinoamérica. Sí, porque es internacional, no es solo de aquí. Sí, es internacional. En el top 20 urbano en la República Dominicana, la canción Par de Velitas, señores, se colocó como número uno en su octava semana. En segunda posición, tú con él y yo con ella, Shadow Blow featuring Mozart Lapara. Tercera posición, Deja tu envidia, Vaqueró. El perdón de Nicky Janco Alto. Quinto, Don Miguelo con llama y cierra. También el top, yo te amo, tú me amas del alfa. Sí, gracias a todos. También los zapatos de Vaqueró. Vaqueró entró al top en la posición 16, Versace del mayor clásico en su primera semana. Y me llamó la atención, Melvin, algo que debemos como analizar y debatir. El que hermano. Hay canciones que están matando, que están súper pegadas a nivel de la calle, también a nivel de las redes sociales, y no aparecen en el top de las canciones que más suenan en la emisora. Una de ellas es un ejemplo de Baratatá, de Super Nuevo, Doctor, ¿no? Pero tú no me dan otro, tampoco está ahí. Pero está muy nueva de Baratatá. Tiene un mes pico, Doctor, Versace, ¿cuánto tiene del mayor? Pero mayor... Una semana, mira, semana uno, mira, una semana la canción. Pero mayor, mayor, cuando sueltan los temas, hacen un, se podría decir un media tour, regan el tema en todas las emisoras, lo llevan a los directores, para que tomen en cuenta que ese trabajo está en la calle. Super Nuevo no. Ok. Lo variado, las sesiones de 10, etcétera, y ya. Porque Super Nueve no tiene el enganche en la altura, que todavía, que ya tiene el mayor. Hay un tema sonando mucho en las emisoras, en las calles, y en par de emisoras, y no sale en el top tampoco, que es la, la de... Tú eres la vaina. Sí, si tú eres la vaina, sí. No está en el top, tampoco la canción de énfasis con la materialita, el taca-taca. Está sonando durísimo. No aparece en el top, o sea, hay canciones que ellos halan. El lebuloba. Tampoco está aquí en el top. O sea, hay un sinnúmero de canciones muy populares que no están en el top. Pero me explico, tu envidia está ahí en el top. ¿Cómo es? Tu envidia está en el top. Claro que sí. Entonces, yo pienso que lo que pasa es que hay niveles de pegada. La emisora coloca un tema, o que el artista se lo presenta, o que ya el tema está muy pegado en las calles, o muy pegado en las redes. Porque hay artistas que son de redes sociales, hay artistas que son de la calle y artistas que son de emisoras. También hay canciones, a lo que tú lo sabes, que han sonado mucho en emisoras, pero en la calle no suenan. También. Entonces, tú puedes amarrar la calle, la emisora, y las redes sociales. Y ahí es que ya tú te consolidas como el número uno. Cuando tú logras estos tres tramos, por así llamarlo. Sí. No sé si me entienden. Sí. Entonces, Buloba, muy pegado, pero muy pegado en la calle. Todavía las emisoras. Entonces, las emisoras, no hay un eco, Melvin, de las emisoras, entonces, con el sentir popular a nivel urbano de las canciones. Sí, yo entiendo que sí, pero, oye, ¿qué pasa también? Explícanos tú que trabajas en radio, por favor. Quizás suenan en emisoras que sean de música urbana. Y esas canciones que ustedes tienen ahí suenan también en otras emisoras. Ahí es que marca. Eso, ya comienza a marcar más. Mientras más tocada tienes, más fácil puedes reportar aquí, ¿me entiendes? Ya te entiendo. Eso es lo que pasa. Un ejemplo, Cacu puede apoyar otras dos emisoras más, un ejemplo, pero hay otras que no ponen la canción. Entonces, no apoyar todas las emisoras no tiene la suficiente difusión para poder salir en el chart, ¿tú me entiendes? Sí. No significa que no esté pegada, ¿me entiendes? Ni significa tampoco, Dr. Nastra, que estas canciones estén más pegadas, porque, por ejemplo, en música tropical, hay canciones que marcan en el top ahí que no están pegadas. No, yo nunca la he escuchado. ¿Me entiendes? Es que el top chart... Eso no significa que esté más pegado. Eso es de tocadas. Es de tocadas. Eso no es de pegada. Ese top no es de tocada. Es que es la que está pegada. Durante la semana, los... Los que más sonaron fueron ellos. Los mayorcitas pidieron Versace 800 veces. Y sonó 800 veces. Le dieron 800 veces a Versace y a la radio. O Hugo está tan pegada que también le están tocando mucho en las emisoras. Claro. O sea... Puede ser eso también. A ver si entiendo. Entonces, eso quiere decir que el top no es tan influenciable en cuanto a las pegadas de las canciones. No, porque hay canciones que no están pegadas. O sea, en ese no. En el urbano es muy acertado. Ah, ya. Tú sabes. Pero en otros géneros, no. Tú me entiendes. Pero en urbano es muy acertado porque todas las canciones que están ahí están sonando mucho y están pegadas. Para que sepa. O sea, que yo entiendo que ese no porque me beneficia a mí, sino porque si nos ponemos a mirar una canción por canción, todas las canciones que están ahí están pegadas. También, todas. Todas. Faltan, pero también por contenido. No suenan emisoras. No todas las emisoras lo apoyan. Y quizás por eso no marca en el chart de Monitor Latino, que es una empresa muy seria, Santiago Matías. Claro que sí. Porque eso es digital. Incluso eso es digital, doctor Natra. Ahí no hay una influencia humana. Ahí no hay influencia. Ahí no hay forma de haber una influencia humana. No hay forma. No hay forma. Eso es digital. O sea, que yo entiendo que... Lo que habría es que soltarle, ¿no? A los artistas. Ya que las canciones pasaron la prueba de fuego. Promocionela. En la calle, en la calle. En la calle, en la red. Entonces, ¿qué? A los artistas. Traten de colocar, ¿no, Melvin? Las canciones. Sí. Ya, no tanto las emisoras urbanas, sino ya en otro tipo de emisoras que son más mixtas, ¿no? Sí, porque es otra cosa, Melvin. También puede, Santiago, que sea que, por ejemplo, la canción de Buloba la pongan en Mortal, la vecina emisora. La pongan en Cacú y la pongan en otra emisora más. Pero... No tengo otra. Pero Versace la pusieron en ritmo, en etcétera, 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 ¿entiendes? Entonces, creo que acumula más tocada porque lo están tocando en más... En más medio. En más medio. ¿Verdad que sí? Totalmente. Es por eso. Bueno, pues yo te sabe, muchachos. Pónganse las pilas. Y esta noche un contenido sabroso. Chelo Cha en vivo. Y también Edes Peloñe.